Que el próximo año sea un gran año para todas y para todos, pero que también cada uno hagamos la parte que nos toca para que sea un gran año. Y eso pasa, insisto, por ser en principio buenos seres humanos en toda la extensión de la frase, lo que implica ser un ejemplo en la familia, en el trabajo, en el entorno en el que nos desenvolvamos y tener la conciencia tranquila de que estamos haciendo las cosas bien. Yo estoy convencida de que si de verdad todos llegamos al 2023 con esa mentalidad, aunque seamos un poquito más de los que la tuvimos en el 2022, seguramente será un mejor año para todas y para todos. Nosotros desde el gobierno del estado haremos lo propio, vamos a redoblar esfuerzos para que el 2023 sea un mejor año para las y los colimenses.